Los delitos asociados a la clonación de tarjetas y estafas por estos medios se han vuelto una constante en nuestro país. Estos son los instrumentos que una banda estaría utilizando para llevar a cabo este hecho, introduciendo una microcámara en esta madera, muy similar a la de los cajeros automáticos, y este skimmer en la puerta de ingreso para obtener las claves secretas. Es un delito que en realidad estábamos expuestos a nivel nacional. Como ustedes saben, no es un asunto propio de Temuco, pero que se da cuenta ya de que ninguna región está exento de ser víctima. Por ello, el llamado siempre es a las personas a tomar las medidas de seguridad. El OS9 de Carabineros detuvo de manera flagrante al líder de la banda, quien habría sido descubierto en la sucursal del Banco Estado, ubicado en plena Avenida Alemania. Los demás integrantes estarían siendo localizados. Bueno, este individuo fue pasado a audiencia de control de detención y se encuentra en este minuto en prisión preventiva por mientras se finiquita la investigación. Era un chileno de Rancagua. Este individuo tenía antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y también por tráfico de drogas. Estos delitos son realizados en cosas de segundos. Por ello, el llamado es siempre al autocuidado y adoptar medidas básicas de seguridad, como proteger el teclado cuando se digita la clave. Pero no solo este hecho fue descubierto, sino también a través de un operativo de personal del OS7, se incautaron 50 paquetes de marihuana prensada, avaluada en cerca de 100 millones de pesos. Creemos que estos antisociales prohibieron malamente que los servicios de carabineros venían a estar distraídos en toda esta contingencia que tenemos por estos días. Y quisieron aprovechar esto, pero lo cierto es que el personal de frontera está permanentemente ahí en su misión y el personal del OS7 también en la suya. Así que fueron detenidos, portando además dinero en efectivo cercano a los 500 mil pesos. El procedimiento se llevó a cabo en la comuna de Curacautín y concluyó con la detención de personas mayores de edad y de nacionalidad chilena, quienes utilizaban un vehículo caracterizado como de locomoción colectiva para realizar este delito. Ambos quedaron en prisión preventiva mientras dura la investigación. Gracias.